Hola amigos, a la Bexabet, Nixon, Abraham, ¿el programa favorito? La Cápsula, aquí en Boulder Bar City, en el tren de Santa Claus. ¿Lo que pasa aquí en Asbestos se queda en? La Cápsula. ¡Comenzamos! Estuvimos en los originales de San Juan. Hola amigos, me encuentro con... ¡Los originales de San Juan! ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien, aquí nomás, aguantando el frillito aquí en Las Vegas, Nevada. ¿Y cómo son sus colegas diferentes a otras agrupaciones? Bueno, el nombre lleva la fama, por algo somos los originales, tiene que ser diferente a los demás. A ver, díganos una cosa muchacho, ¿cuáles son los originales y cuáles son las copias? No, no, pues las copias a la basura, no puede haber copias, nada más los originales. ¿Cuándo fue su primer debut y dónde? Hubo hace muchos años, mija, ha llovido bastante, han caído muchas tormentas, torneiros, ciclones. Esto fue en 1987. Cuéntale, cuéntale, mija, ¿sabe contarte? Sí. ¿Y qué es la cosa más que ha hecho una muchacha en esa año para ustedes? Quitarse los calzones, no te quedas. ¿Y por qué los originales? ¿Existen más o cómo se hace? No, fíjate, en realidad cuando nosotros nos arrancamos con nuestro género musical, no había, no había este estilo de música abreviado, y de eso hace ya 22 años. Este, en ese entonces, hasta se presionaban las agrupaciones como Ramón Ayala, los Tigres del Norte, que decían, pues, ¿qué es esto de los originales? ¿Qué tipo de música es este? Es como ahora que traen la onda esa de lo alterado, ¿no? Viene siendo una célula de los originales, nomás le echaron un poquito más crema a sus tacos. ¿Y cómo se pasa en los días festividades? Ay, mi amorcito, pues, trabajando, mija, pues, en la casa no, es muy aburrido. ¿Algo que le quiere decir al público que lo está viendo en este momento? El público, oh. Todos nuestros discos, que compren todo el material de originales, y le recomendamos nuestro disco nuevo que está súper. Amigos, recuerden lo que pasa, vengan, así con... ¡Los originales! Se queda en... ¡La cápsula! En la cápsula, acuérdese, se queda en la cápsula.